No debemos estar ahí. Preguntarlo en estos términos implicaría que, cuando está por sí o por no, supone algún registro que no define el signo de que hemos decidido en el ambiente de esta planta. ¿Se entiende? Ahora, si esta pregunta que implica debemos o no debemos, se resolviese en otros términos, es decir, estamos acá porque estamos obligados a estar acá, porque no podemos frenar este proceso, porque esto es tan natural como el crecimiento del tallo de una planta, tan natural como la necesidad de dormir, tan natural como la necesidad de reproducirse, de ingerir, de descansar. Si le diéramos a este momento, signado por nuestra libertad, el estatus de una acción de venida, de una imposición, o si ustedes quieren, una regularidad de origen natural, el problema de si debemos o no debemos, se termina. ¿Por qué se termina? Porque estamos acá y estamos compelidos a estar acá. Algunos de ustedes podrían decir, ¿cómo me gustaría quedarme los 22 años? Que el tiempo no se sale. Estoy proyectado, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo me gustaría tener 23 años? 24, no más de 25. Que en todo caso, detenerlos, que ese tiempo no avanzara. Sabemos inexorablemente que el tiempo va avanzar. Podemos más que desear eso, en algún sentido, hay personas que desnudadamente intentan con dispositivos tecnológicos que esto se maquille. No, yo solo soy una, diría eso, digamos. Pero el tiempo inevitablemente pasa. Entonces, esa dimensión natural que sería el envejecer, por ejemplo, es algo que nosotros no podemos someter a... ¿Debo envejecer o no debo envejecer? ¿Está bien envejecer o no? No está ni bien ni mal. ¿Alguien podría, en este caso, pensar que estamos cortando una calle porque consideramos la lluvia ilegítima? No. Nadie podría pensar hoy que el granizo constituye una injusticia social. Nadie lo puede pensar en su sano juicio. Y si lo piensan, yo les recomiendo un par de tareas o terapias a realizar en el corto plazo. Nadie podría pensar que estamos acá porque consideramos la lluvia ilegítima, el granizo, el justo o la humedad, clasista y explotadora. No la podemos pensar bajo ningún aspecto. Ahora, llamativamente, como no apelamos ni a la lluvia, ni al granizo, ni a la humedad, como algo de lo que podemos predicar, bondad o maldad, justicia o injusticia, sin embargo, eso mismo lo podemos predicar de fenómenos que nosotros producimos. ¿Por qué lo podemos predicar? Porque pudieron haber sido de otra manera. ¿Se entiende? Que un cuarto de la población, un tercio de la población, no tenga para comer. Miren con qué libretario de cuarto, tercio. Claro, porque todos comemos. Aquí. Sería algo que no necesariamente...